Nuestra recomendación de la semana es la antología El cielo será como un río, poemas y cantos de sanadoras, guerreras y guardianas, antologado por María José Barros y Rubí Carreño y editado por el Fondo de Cultura Económica. En este libro se recopilan poemas y canciones, a veces escritos en español, a veces en otras lenguas indígenas o textos que utilizan ambas y que dan cuenta de la riqueza de la poesía y de la sanación a través de la palabra. Son textos literarios que vienen de la tierra e ingresan a lo político y que revelan los saberes femeninos, ancestrales, indígenas y campesinos. Poetas, cantadoras, sanadoras, desde la tradición oral a la tradición escrita, esta obra recopila una polifonía de voces. Entre sus páginas nos encontraremos a Elvira Hernández, Gabriela Mistral, Daniela Catrileo, Soledad Fariña, Cecilia Vicuña, entre muchas otras. Un libro que nos ayuda a repensar nuestra relación con la naturaleza y con los saberes ancestrales. Que da cuenta de la tradición poética y oral chilena editada por el Fondo de Cultura Económica, El cielo será como un río, es nuestra recomendación de la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!